¿Por qué amor? Ay, porque sí, porque ya eres... Tengo unos ojerotas Eres todo un youtuber famoso y así Y así, así Ya ¿Por qué me golpeas amor? ¿No se debajo enamorados? El cerro se ve súper bueno ¿Cuántas? Aquí caminando por las calles de Santa Lucía En el barrio antiguo Ella va a ser la próxima youtuber Yo, claro que no ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay amor, ¿por qué no? 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 No